Vamos a trocar el tema de si te hubieras quedado a cargo con las estrellas de la cumbia y más adentro viene con el tema de la ley 7 sí señor, para los grandes amigos de la ley 7 que también hicieron un favor de matarnos para el famoso cochi, para todos los niños de peluche en la género de San Rafael ¡Ometosco! ¡El famoso peluche! ¡Todos los pollitos! ¡Las famosas gallis! ¡Los famosos todos los chabón y muchos echaran Pokémon! ¡Y venga el sabor! ¡Vamos a bailar chonazos! ¡Illumina y chonazos vemos! ¡Tendremos mejores eventos! ¡Suscríbete! 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 Esca Manita Si tuvieras que dar El pequeño ratón Y la nostalgia que duele Me quema sería pasado Si te hubieras quedado Si hubieras favorado Y todo el dolor Y el pecho guardado Vamos a bailar sabroso Y los planes que no se lograron Ahí está el palomazo de Chucky Sarra Si tuvieras quedado Saludos a los de Calcianapa Y Puebla Con el domacíata 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 Con la cerroza Vengan para el Cucho La mamá de los pollitos La famosa Toña Con el solalón Siempre con quién Para la familia Flores al monte Y en ella al monte Con estas flores hasta el cielo Con el bolacero de ser Organización chicos o vineros no es sin bestre Rodolfo, el famoso chile pachucho Las pequeñas son las son las sencillas Cármara, Claudia, todos los que faltaron Con el sello perrón Con el sello de ser Con el sello de ser Y no ser buena mujer Hay mala mujer Libra y suerte Y no ser que te hubieras quedado Todo el dolor que se queda en mi alma sería volando Y la nostalgia que duele de quema sería pasado Venga para ahora, la familia Tello Con el tema de los trenecitos Si hubieras favorado Todos los trenecitos que tenía, el hecho guardado Y las historias a los que no se lograron Esa noche era su mayor como dos mil veintidós Y que dice iguales, donde la familia Tello El famoso moncheche Con el tema de los trenecitos que duele de quema sería Serás fiel, porque él está en fin Serás fiel, hay mala mujer Y vais siempre sonado Viviste con él, para ser su mujer Él no sabe que, tú jamás Serás fiel, pero jamás Toda la familia Pérez, que dice que le vino a los tres, su niño es trece Bueno pues damas y calleros, está ahí el tema solicitado a cargo de las estrellas de la cumbia Se llamó su título, si tuvieras quedado para la famosa amiga de Chucky Sar Damas y calleros con ese tema, con ese tema participa toda la banda que hoy nos acompaña Que se siente ser